Desde el año 2004, cada 29 de octubre, se ha dedicado a concientizar sobre la psoriasis. El Día Mundial de la Psoriasis es un recordatorio de muchos logros, pero también de muchos desafíos que todavía enfrentan las personas que viven con la psoriasis. Es una enfermedad grave, crónica, incapacitante, desfigurante y no contagiosa, para la cual no hay cura. A nivel mundial, hay 125 millones de personas que viven con psoriasis. Los síntomas son en su mayoría visibles en la piel, que pueden inflamarse, irritarse, presentar picazón o escamas. Visualmente, puede parecer que la psoriasis es contagiosa o es resultado de una mala higiene, pero la realidad es mucho más compleja. Los sospechosos de siempre, causales de un brote de psoriasis, son los genes, el sistema inmunológico, los factores de riesgo, como la dieta, la actividad física, el consumo de tabaco y alcohol, los factores desencadenantes, como el estrés o una infección. La enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para padecerla, y un tercio de los afectados tiene familiares directos con psoriasis, pero además de esta predisposición, son necesarios otros factores desencadenantes.